Una vez que tengamos completa la información de los diferentes campos que nos presenta la pestaña Información del documento, así como sus anexos, en la pestaña Anexos, la información de los anexos que yo quiero adjuntar al documento del cual estoy haciendo el registro, yo tendré que dar clic en el botón Aceptar. Para el caso de ejemplo, voy a dar clic en el botón Cerrar, porque lo que tiene que ver con la impresión de comprobantes lo veremos en un video posterior. La pestaña Información del documento me muestra todo lo relacionado al registro que estoy realizando, los campos con la información que ya previamente había ingresado, además de la imagen del documento del cual estoy haciendo el registro. Recuerden que esto lo realizamos en la pestaña de Anexos. Es en esta pantalla que yo tengo la disponibilidad de los botones de Acción Múltiple. Muchos de estos, las funcionalidades de muchos de estos ya lo tratamos en la sección anterior, en la bandeja de salida. Sin embargo, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos explicado. Cabe señalar que dentro de la información que me indica del registro que estoy realizando, aparecen unos campos que tienen unos íconos que son unos lápices de color amarillo. Esto me indica que yo puedo editar esta información, que yo puedo hacer cambios sobre esta información. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la categoría, habíamos mencionado que aquí existen tres opciones, normal, personal y urgente. Esto dependerá, la persona que esté realizando el registro del documento tendrá que colocar una de estas opciones. Por defecto se deja la opción normal. Y perdón, había indicado que son tres, son cuatro efectivamente las opciones que dispongo en lo que tiene que ver con categoría. En notas, yo aquí puedo agregar alguna nota que yo considere que sea importante para el registro que estoy realizando. Puedo modificar información como, por ejemplo, la tipificación, que por defecto aquí se coloca con la opción de sin tipificación. Sin embargo, se había indicado que para que aparezcan varias opciones, esto tiene que ser requerido hacia el administrador institucional Kipox. De igual forma, yo tengo la opción o el campo de carpetas virtuales. En la sección anterior se había indicado que las carpetas virtuales me sirven para yo poder clasificar los documentos, para que pueda realizar una búsqueda más efectiva de los mismos. La estructura de carpetas virtuales de igual forma tiene que ser solicitada, conforme requerimiento, al administrador institucional Kipox. Entonces, es en este campo que yo puedo hacer este cambio. Doy clic aquí en el icono respectivo y me aparecerá una pantalla en la que yo puedo indicar en qué carpeta quiero guardar este registro. Ustedes pueden observar en la pantalla que tengo algunas carpetas creadas, pero esto dependerá de la necesidad de cada institución. Una vez que yo seleccione la carpeta a la que yo quiero que se guarde esta información, este registro, daré clic en la opción seleccionar. Volviendo a la información de la pestaña Información del documento, nosotros vamos ahora a hacer un repaso de los botones de acción múltiple que tenemos disponibles. El botón Regresar me permite regresar, como su nombre indica, la pantalla anterior de trabajo. El botón Eliminar me permitirá a mí eliminar el documento del cual estoy haciendo el registro. El botón Editar me permite volver a la pantalla de trabajo de la opción Registrar. La opción Reaccionar me permite a mí, como su nombre lo indica, pasar este registro, este registro de documento externo pasar a otro usuario que esté dentro de mi misma área de trabajo. El botón Informar me permite a mí dar a conocer este registro a múltiples usuarios destinatarios. El botón Firmar Enviar me permite a mí, si es que tengo la característica, si es que tengo los permisos adecuados, podré firmar electrónicamente este registro. El botón Dar Físico, del cual vamos a hacer clic en este momento, me despliega una pantalla que me va a permitir a mí indicar a qué persona voy a entregar el documento físico del cual estoy haciendo el registro. Para esto yo tengo los campos de área, de usuario, de responsable de traslado y del estado del documento. ¿Esto para qué me sirve? Es para yo poder registrar o poder ejecutar la tarea de entregar de forma física el documento que está ingresando a la institución. Entonces aquí procederé en el campo de área, empezaré a buscar el área a la que pertenece la persona que es el destinatario del documento físico. Seleccionada el área, ubicaré a esa persona. Estos usuarios obviamente son funcionarios que pertenecen a la institución de la cual estoy haciendo la que está recibiendo este documento externo. En el campo responsable de traslado, colocaré el nombre de la persona que efectivamente llevará el documento físico y lo entregará al destinatario. Y en lo que tiene que ver con el estado del documento, aquí tendré que indicar que los documentos que estoy recibiendo de forma física, tendré que indicar en qué estado se encuentra, si es un estado bueno, un estado regular o un estado malo. Hecho todas estas actividades, yo también tengo la alternativa de colocar un comentario de ser el caso. Esto no es mandatorio, sin embargo se lo recomienda. En la parte de abajo yo ya tengo información del registro que estoy realizando. Aquí aparece información del asunto, el remitente, el destinatario, la fecha en la que se hizo el registro de este documento, el número de documento y el estado. En lo que tiene que ver con el número de documento, aquí es importante mencionar que el sistema de gestión documental KIPUX, de forma automática ya genera un número para el documento, para el registro que estoy realizando. Esto dependerá de los parámetros que haya ya previamente definido la institución. En este caso, por lo general, el número de documento siempre está conformado por las siglas de la institución a la cual está ingresando el documento, el año y un número secuencial. Y finalmente aparece la letra E, que me indica que el documento que estoy recibiendo es un documento externo. Es decir, que no fue generado al interno de una institución como lo habíamos discutido, como se había explicado en la sección de bandeja de salida. Y el estado que al momento me dice en edición, esto quiere decir que el registro, como aún no se ha dado clic en el botón enviar, todo este registro que hemos realizado, todo lo que hemos discutido hasta el momento, está, descansa en la bandeja de, está en estado de edición, perdón. Estará pues en la bandeja de en elaboración. El botón nueva tarea, es una funcionalidad que nosotros ya le explicamos en la sección número uno. El botón copiar, lo que me permite a mí es copiar la información del asunto y del resumen del registro que estoy realizando para poder utilizarlo en un nuevo registro. Y carpeta virtual, como ya se había explicado, a mí me permite asociar este registro que estoy realizando o clasificar dentro de una carpeta que yo tenga previamente ya creado. Una vez explicadas las funcionalidades de los botones de acción múltiple, que recordemos muchos de estos ya lo habíamos tratado en la sección uno, en la bandeja de salida, vamos a terminar la explicación con las pestañas restantes que tenemos a disposición. En la sección, empezaremos por la pestaña recorrido. Al hacer clic en la pestaña recorrido, el sistema me presenta un detalle de todas las acciones que se han realizado sobre el registro que estoy creando. Aquí podemos ver, por ejemplo, información de la persona que está realizando el registro. La acción que realizó esta persona, por ejemplo, aquí podemos ver las diferentes acciones que se han hecho sobre este registro, es decir, el inicio del registro, el adjuntar archivos, el digitalizar un documento para que sea imagen de este registro, y se hizo también una modificación en cuanto a la información. También me muestra información como la fecha y la hora en la que se hicieron estas acciones determinadas. Además, tenemos los campos para, que todavía no se ha definido, porque estamos todavía en el ejemplo y esto todavía no lo hacemos, el número de días. Aquí el número de días me cuentan los días a partir del registro del documento que se realizó y hasta los días que me tomó realizar una u otra acción. Como en este caso del ejemplo, en el mismo día realizamos el registro y algunas modificaciones, pues me aparece el número de días en cero. Adicionalmente, tengo el campo de comentarios. Aquí me indica información relevante sobre las acciones que he realizado. Tengo también la opción de poder imprimir esta información como un informe, como un reporte. A continuación, vamos a la pestaña de carpetas. En esta pestaña también puedo yo, o tengo la funcionalidad de asociar el registro que estoy realizando a una carpeta virtual en específico. Recordemos nuevamente de que la funcionalidad de carpetas virtuales lo que me permite a mí es clasificar documentos para que su búsqueda sea más efectiva, sea menos compleja. Pues dando clic en el botón incluir en carpeta virtual, me aparecerá la información de las carpetas virtuales que yo tengo disponibles y al seleccionar una de estas, daré clic en la acción respectiva. Vamos ahora a la pestaña de documentos asociados. ¿Para qué me sirve esta pestaña? Cuando yo estoy haciendo el registro de un documento externo, yo puedo sobre ese documento asociar información o documentación que sirva como antecedente o que sea ya un consecuente. Daré clic entonces en el botón asociar documentos. Me presentará una pantalla con campos para realizar la búsqueda del documento que yo quiero colocar como antecedente o como consecuente. En el campo que me indica o que está etiquetado como búsqueda exacta del documento, aquí colocaré el número del documento, el número tal cual, o el número, perdón, con el que fue registrado en el sistema Equipox. También puedo colocar el año de ese documento y daré clic en el botón buscar. Una vez que el documento aparezca, tengo la facilidad o tengo la opción de colocarlo como antecedente o como consecuente. Y tengo la opción de etiquetas. La funcionalidad de etiquetas es similar a lo que se tiene con las carpetas virtuales. Previamente a su uso, se deberá requerir al administrador institucional que se cree una estructura de etiquetas para yo poder usar. Al dar clic en el botón definir etiquetas, yo puedo aquí, en la parte izquierda, tengo la lista de las etiquetas disponibles que en mi caso solo son contratos para este ejemplo. Y yo puedo incluso complementar información con un texto adicional. Y una vez que tenga esta información lista, podré dar clic en guardar. Habiendo revisado toda la información que está en las diferentes pestañas, yo tendré que ya ejecutar la acción de enviar el documento. Recordemos que de la información que teníamos en la pestaña de información del documento, cuando yo estoy registrando un documento externo, yo coloco la información del remitente de ese documento externo y del destinatario. Una vez que yo haya finalizado con todas estas actividades, yo daré clic en el botón de acción múltiple, firmar, enviar. Solo cuando doy clic en este botón, este registro de este documento externo pasará al destinatario o en su defecto a la persona que recibe esta información. Si recordamos, la opción de, o del campo, perdón, de dirigido a. que, como habíamos explicado, esto se lo usa cuando el documento externo que estoy realizando el registro, que puede estar dirigido a la máxima autoridad de una institución, no necesariamente tiene que ir al despacho de la máxima autoridad, sino que deberá dirigirse a un área operativa que dará el trámite adecuado sobre ese documento. Entonces, es en este campo donde yo tengo que indicar el nombre de esa persona que es el responsable de esa área operativa que dará trámite al documento del cual estoy haciendo el registro de ingreso. Al dar clic entonces en el botón Firmar, Enviar, me presentará una pantalla con la información relevante del registro que estoy realizando sobre el asunto, por ejemplo, el destinatario, el remitente, la fecha en la que estoy realizando el registro, el número de este documento y, bueno, el estado, que en este momento está en edición. Puedo colocar un comentario de ser el caso y dar clic en el botón Aceptar. Es importante mencionar que si es que se tiene la opción de firmar electrónicamente el documento, pues tendré que dar clic en la opción de Firmar digitalmente el documento. Para nuestro ejemplo no es necesario. Dar clic entonces en el botón Aceptar. El sistema Keypux me dará entonces una pantalla con la confirmación de la acción. Es en este momento que el registro de este documento externo pasará de estar en la bandeja de elaboración a la bandeja de enviados. Vamos a hacer esa constatación en este momento. Como podemos ver en la primera fila de la bandeja de enviados aparecerá el registro del documento externo que se realizó. Lo podemos ver a través de la numeración de ese documento. Como habíamos indicado la numeración de ese documento finaliza con una letra E que me indica que es un documento externo. El remitente perdón el destinatario de este documento recibirá esta información en su bandeja de recibidos.